bueno amigos aquí estoy de nuevo con otro vídeo en el kia espectra 2007 si vieron en el vídeo anterior se le reparo el harness o las conexiones eléctricas de la transmisión y también se le puso el caño que va en la parte de aquí abajo estaba quebrado con el sensor nuevo y en este vídeo voy a quitar lo que serían los valeros vamos a ver si se pueden quitar porque nunca ha sido desarmado aquí tengo los valeros o rodamientos como algunos los conocen serían los dos uno de cada lado lado que hace más ruido sería el de aquí también aquí tenemos el sensor de oxígeno y este sería el de esta parte pues ojalá que todo quede bien aparte de este sensor esta parte de aquí es la que va aquí abajo sosteniendo lo que sería la batería y como pueden ver esta no ya no lo tiene ya se le quebró alguien se la quitó bueno como sea lo primero que voy a hacer pues es remover como pueden ver ya está arriba todo voy a quitar a las llantas para poder trabajar remover todo y vamos a dar paso a paso a ver cómo todo lo que se tiene que quitar para quitar toda la parte toda la canasta toda la canasta vamos a ver bueno ahí no sé si pueden ver vamos a hacerle un poco más de zoom hay que remover este seguro bueno por la forma que esto se ve se ve como que si a lo mejor alguien ya lo ya lo quito demasiado largo no tendría que ser así no se ve que sea original esto no se ve original no sé si ya ya fueron reemplazados o cuál es el problema tenemos tornillos de seguridad del disco también que a lo mejor si ya fueron quitados a lo mejor no estén bien tocados bueno lo que vamos a quitar es que vamos a quitar toda esta pieza el disco va a tener que salir porque yo necesito la canasta donde va el balero para remover toda esa parte pues obviamente vamos a tener que quitar los frenos y colgarlos por aquí arriba quitar este tornillo estos dos tornillos de aquí para desconectar la de el amortiguador también luego quitar el link de la dirección de este lado y por bajo no sé si se puede ver voy a tratar de entrar por bajo y quitar ese este tornillo que está aquí del tornillo de bola hay que quitarlo todo para que pueda salir y aquí como estoy viendo también tengo un sensor de velocidad o ABS como se llaman para poder sacar toda esa parte está ahí se le dan un par de golpes y para bajar la tensión el solo sale lo único que si hay que tener cuidado es de no dañar lo que sería el plástico y pues ahí estaría ya el primero y ahora ya no aquí ya no tenemos dirección ya falta lo que hago aquí siempre es hacerles unas marcas a los tornillos aquí por un lado para ver a dónde van pues normalmente ya está la marca del tornillo lo único que queremos es cuando lo pongamos es que las líneas den porque todo esto se ocupa para alinear el carro bueno voy a seguir voy a quitar esos a lo mejor voy a quitar el de abajo primero y dejar estos para el último no estoy tan seguro bueno aquí está lo que sería la canasta si se le siente un poco de de juego al balero voy a poner el tornillo aquí para atrás para que pues no se los pierda aquí tengo este que serían los dos que van aquí entonces para quitar esta canasta como ustedes pueden ver aquí va el sensor de la IVA aquí este sería este de aquí abajo este de aquí sería el link de la dirección y este de aquí estos dos de aquí van de la amortiguadora bueno ya tenemos eso y vamos a bueno voy a proceder a quitar el siguiente porque solo yo soy no vamos bueno si alguien está viendo pues sí obviamente vamos me van a ver quitarlo bueno en el otro no realmente no voy a grabar porque sería la misma cosa que hice aquí remover esa parte es lo que voy a hacer allá pues este lado estuvo sencillo el único problema que tuve fue en este no grabé obviamente de verdad pero este sensor a pesar que el de plástico estaba bien atascado y no quería salir lo que tenía un poco de desconfianza era este de aquí pero pues ese es mi el que más rápido salió y tampoco está dañado ni nada bueno entonces voy a quitar el otro y ahorita que tenga el otro quitado voy a poner los dos y me los voy a llevar a sacarles ese valero bueno como pueden ver aquí está la segunda parte ahora lo que vamos a hacer es ir a presionar estos valeros aquí en esta parte aquí llevo unos seguros que a lo mejor se los voy a quitar aquí para no tener problema bueno vamos a seguir algunas veces lo que pasa es que esto no cabe en la prensa entonces hay que pegarle lo que hice yo usando este este salió de un martillazo de un almacenazo ya lo demás pues ya lo voy a sacar con la prensa bueno ahí está como pudieron ver ya le saqué ese valero de ahí ya ahorita pues voy a montar lo que sería el balero nuevo me gusta esta cosa demasiado lenta acá la canasta y aquí está los dos baleros el de esa pieza y el de esta voy a meter los nuevos bueno de aquí para meter el el balero nuevo vamos a usar uno de los viejos porque es la medida exacta para no dañar vamos a ver como entra ahí pues bueno y aquí del lado de abajo para no molestar nada vamos a usar este vamos a dejar siempre una de estas bases ahí tal vez suba más esto porque esta pieza tiene que entrar ahí bueno la voy a colocar y luego pongo la cámara a grabar bueno ahí están ya los dos baleros todos juntos ya ya está listo de poner estas dos piezas para atrás bueno este lado ya está así que vamos a poner el otro en este no quise poner como se iba a poner pues realmente solo se pone para atrás y ya sería todo nada especial bueno aquí está la parte quería mostrar que aquí están los seguros ya puestos no mostré cómo ponerlo ahí pero si ya ya estar seguro aquí a poner esta parte para atrás que 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno como pueden ver ya está todo listo el otro lado también ya estuvo todo socado ya aquí en esto pues ya no más falta colocar la llanta para atrás y pues eso sería todo en este carro 2007 Kia Spectra el único sensor que traes a este lado el otro lado no trae este este sensor que ven que ven aquí ese no lo trae solo a este lado bueno sin más que decir esto fuera como cambiar los valeros o rodamientos o caja de valeros no sé como lo quieran llamar bueno alegríame Bye